Me encuentro... Acá está. El vuelo de sexo. Miren la caja de forro ahí en el techo, la tiraron como... Montegrande es una localidad que para algunas personas... Me dijeron muchas personas, ¿eh? Es muy parecido al lugar donde yo vivo, San Justo. Pero por eso no es conocido este lugar. Es conocido porque uno dice Montegrande pegado a Ezeiza... Y cuando uno dice Ezeiza, ¿qué se le viene primero a la cabeza? Alejo Isaac, ahora. Pero antes, el aeropuerto internacional de Ezeiza. El aeropuerto más grande de Argentina. El más famoso, el más conocido, el que tiene más tráfico aéreo. El que trae a todos los famosos, el que trae a todo el mundo del exterior. ¿Pero qué tiene que ver esto con un video de un albergue transitorio? Se preguntarán ustedes. Mucho tiene que ver. Porque el hotel que voy a conocer hoy es el hotel aeropuerto. Y no digo hotel o no digo albergue transitorio porque tiene una historia muy particular. No era en un comienzo un albergue transitorio. En la edad él usaba para tener relaciones sexuales consentidamente. Era un hotel de verdad. Que estaba pensado para la gente que se le colgaba un vuelo, que lo dejaba morir, que llegaba tarde, que tenía un atraso, un retraso, un atraso es otra cosa, un retraso. Entonces la gente, al estar tan cerca de Ezeiza, venía a Montegrande, al centro de Montegrande, a la estación, al frente de la estación, a pasar una o dos noches a quedarse acá hasta que llegue el momento de su vuelo. Pero ¿qué sucedió? Digamos, como que el que la alorina si se te atrasa te paga otro hotel, más en el centro, te paga alguno que esté por la zona. No sé, te la rebuscás de otra manera. Y este hotel quedó como sin uso. Pero acá había una necesidad. Y ustedes saben que los que saben de ventas te dicen que para vender algo hay que generar una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? Tener relaciones sexuales y conseguir un espacio para hacerlo. Y había un hotel que nadie usaba. Entonces este hotel se mutó, se transformó de hecho en un albergue transitorio. ¿Qué intro tan larga la que dice, no? Estamos bien igual. Había que explicarlo. Pero lo que me llama la atención es que este hotel sigue siendo formalmente un hotel común, un hotel para turistas. Hasta aparecen páginas que recomiendan hoteles y dan reseñas sobre esos hoteles. Y las reseñas son paupérrimas. Le dicen, acá es returbio, garchan toda la noche, se escuchan los gritos a la noche, no se puede estar. Las puntuaciones son de una estrella de 5. Y eso vamos a conocer. Hoy vamos a conocer el hotel aeropuerto. El telo que no quiso ser telo de Montegrande. Mi nombre es Mauro Albarracín y espero que les guste este video. Porque yo traje el pasaporte y nos vamos de viaje a un lugar cochinote. Allá vamos. Gente, les quiero hacer una recomendación. OneXBet es el mejor sitio de apuestas deportivas de toda la web. ¿Pero por qué es el mejor? Porque yo lo digo porque lo dicen otros influencers. No. Porque OneXBet tiene las mejores cuotas a la hora de pagar. A la hora de darte lo que te corresponde si apostaste bien. Y además es la más fácil para depositar y retirar. O sea, para depositar, para jugar y también si ganas algo para retirarlo. Se viene el fútbol de nuevo. Ya empezó la premia, se empezó la liga. Va a empezar muy pronto el fútbol argentino. Así que no pierdas la oportunidad de empezar a jugar a lo grande con OneXBet. Y con mi código que tienen ahí en la descripción y en el primer comentario. Van a obtener con su registro hasta 130 dólares para que empiecen a jugar con todo. No olviden que es solo para mayores de 18 años y hay que hacerlo con responsabilidad. Es como la entrada principal esta. Pero en realidad la gente entra por acá porque acá es el telo. Pero antes era la entrada del hotel familiar de este lado. Me encanta, por ejemplo, eso. Miran, es de Banfield. Son de Banfield acá. Sin más vueltas, ingresé al hotel, amigos. Y me llamó mucho la atención la decoración del lugar fiel a su nombre. Me sentí en una sala de preembarque de algún aeropuerto. Palijas, pantallas con grillas de vuelo, pilotos de avión, pasaportes, todo. 3.000 pesos el turno de dos horas en la habitación 38 para las que jueguen en la quiniela. Y lo más loco es cómo nos recibió muy amablemente un gigante Rottweiler. Pero nada de qué preocuparse, amigos. Supongo que es el canino detector de drogas. Bueno, llegamos acá. Miren, tenemos que pasar por ahí. Hay un Rottweiler que da miedo. Pero esta parte es la que va para arriba, que es para los turistas. Al fondo es la parte para hacer cochinadas. Llegué. Habitación 38. Parecía una pensión, pero estaba buena. No estaba fea. Aclaración. El recepcionista nos dijo que no tenía ningún tipo de servicio de comida. Quizás el punto más flojo del hotel. Bueno, llegamos a la habitación común. 3.000 pesos es un montón. Igual con el ajuste de precio debe salir eso. Habitación común. Che, ¿qué me dieron para entrar? A ver, vamos a ver. Forro no, pero dos jaboncitos. Gold cream. Hotel. Mirá. Jabón de hotel, dice. Jabón de hotel. O sea, no es un jabón de hotel. Es un jabón de hotel. Las toallas. Calientitas. De verdad están calientitas. Como que están apoyadas en una estufa, no sé. Pox, qué mal. Bueno, nada, nada. Del otro mundo. ¿En qué está compuesta el servicio de esta habitación? Bueno. Baño. Bastante, bastante horrible. Pero bueno, cumple. No esperaba menos de un hotel. No vamos a entrar tanto en detalles. Porque si bien es feo. Tiene como cosas súper feas. No es lo peor que vi en mi vida. Particularidades, vengan. Miren esto. Cortinas. Coloridas. Tras cambian en la temporada. Me dijo Jabón como que en primavera ponen estas. En invierno ponen más oscuras. Y una buena vista. Con cosas ahí que ahora les voy a mostrar. Miren la caja de forro ahí en el techo. La tiraron como... Ya está. Sigarrillos y la cajita de forro. Qué belleza. Y acá arriba te podés ver con el vecino. Como esa es la parte de la gente que viene en el aeropuerto. Turista y todo eso. La cama. Vamos a probarlo. Quedó un mosquito ahí molestándome. La cama. Bien, ¿eh? Está bien. Qué sé yo. Qué sé yo. Uy, mirá la luz que tiene el coso. ¿Viste? Es una luz especial. No es una lamparita normal. Bueno, tenés para guardar tu coso acá. Manta por si te da frío. Y demás. Y la tele es algo bastante tierno. Pasame el... Le da el consejo de cómo se prende la tele. No te dan control acá. Tenés que agarrar y presionar. Y ahí te entra todo en la cabeza. Y bueno, a ver qué canales tienen. No lo sé. Pero... Bastante carito. Pero creo que cumple. Por la zona. Para la gente en Montegrande te salva. Bueno. Buen servicio de cable, ¿eh? Las llamadas están pasando. Bueno, ven esa parte que les dije. Dije que es de los turistas. Ah, cómo me están matando eso. Vieron como que te entra en la mente. Ese lugar... Este sale 3000. Ese lugar de turistas, 12.000 la noche. Tampoco que... Ah, pero supuestamente tenés desayuno. Estaría para venir un día, ¿eh? Qué loco, ¿no? Te cruzás con gente que garcha y de un lado y de otro gente que viene de turista. Es muy loco. Lo del Rottweiler no lo supera a nadie. Entrás y hay un Rottweiler que te ladra. Te da la mora, ¿verdad? Uy, qué miedo que me dio. ¿Verdad que ha pagado esto? Porque estaba... ¡Verdad! 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 Un autaco, divina, que todo el día con el celular, jugaba a los jueguitos. Para ese momento me servía. Y después la pasábamos bien. Nos habíamos visto varias veces en la pandemia. Y me gustió. Obviamente, como todo el mundo, me gustió. Volvió a aparecer a los meses y me volvió a gustear. Pero cuando volví a tener contacto con ella en Telegram. Vieron que con los contactos viejos le salen en Telegram. Estaba embarazada. Así que nada, le tengo mucho cariño a Montegrande. Y le mando un saludo grande a mi novio Otaku que está acá. Una parte de mi corazón. Ella no me considera novio seguro. Pero yo anoto todo por las dudas. Yo tuve novias. Si nos íbamos más de tres veces, fuiste mi novia. Fui. Adentro. Número. Y por supuesto, como es un hotel internacional, los enchufes son con el sistema europeo, papá. Para que le entren los enchufes a los turistas. Lo bueno es que vos salís del Telo y tenés la parada de los Bondi. Al toque. Amigas y amigos, quiero decirles que este Telo tiene mala fama, pero es hermoso. Y te salva en una zona espectacular. El precio es razonable. No se exceden. Aguante Zona Sur. Aguante Montegrande. Y su gran hotel aeropuerto. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo grande. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!